¿Dónde estoy? En la villa india de Taganuk. ¿Qué es lo que hacía solo allí afuera? ¡Un radio! ¡Llame! ¡Joe 9-7! Aquí, comando G.I. Joe 7-9. Repito, su mensaje no es claro. Su hombre está en malas condiciones. Recibió una fuerte dosis de tranquilizantes. Está murmurando algo acerca de serpientes y de la aurora boreal. ¿Serpientes? Esa es la clave. Cobra está detrás de todo esto. Así es. Snow Joe morirá si no le brindamos ayuda. ¡Y rápido! Eso es cierto, pero hay un pequeño problema, Duke. Todos nuestros aviones están en llamas. Todos menos uno. Al avión de Lady J no se le suministró combustible del que preparó Firefly. ¡Duke!